Bueno, 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 si estás buscando el poder registrar de forma legal totalmente tu Windows has llegado al sitio ideal. Este es el sitio en el cual nuestros patrocinadores keyfans.com nos han dado un código para que puedas tener un 50% de descuento en lo que son licencias oficiales para Windows 10 y Windows 11. O sea, que no te lo pierdas y sigue este manual paso a paso que te voy a enseñar cómo voy a comprar yo mismo una licencia para uno de mis PCs que tengo en casa. Así que venga, vamos allá. Bien, antes de nada vamos a empezar diciendo que keyfans.com es una empresa que se dedica a vender licencias de toda clase licencias de Windows, de Office, de programas, de juegos... Bueno, el caso es que además tengo otro vídeo dedicado que es para lo que es comprar el Office para Mac, que también tiene cosas para Mac. Yo lo puedo dejar por aquí arriba. Y lo interesante de todo esto es que vamos a poder comprar licencias muy económicas y con un cupón de descuento del 50%. Así que vamos a ver cómo podemos comprar la licencia de Windows 10 profesional para un equipo ahora mismo. Así que venga, vamos al paso a paso. Bien, si estás viendo este vídeo lo que tienes que hacer es irte a la cajita de descripción pinchando en ella si no se ha abierto, aquí la tienes, y te dejo una serie de enlaces con un cupón descuento para cada grupo que ves aquí. En este caso nosotros queremos instalar el Windows 10 profesional para un PC. Es muy importante que copies el MMV50, que es nuestro cupón de descuento del 50%. Una vez copiado le vamos a dar al enlace que nos interesa, en este caso es este, Windows 10 profesional. Y vamos a estar ya en lo que es keyfan.com. Es muy muy importante que leáis toda la descripción, todo lo que pone aquí, y todas las instrucciones que vamos a tener aquí debajo, que como veis están en inglés, pero si pinchamos con el botón de la derecha, depende de tu navegador, puedes pasarlo a que te lo ponga en español. Bien, una vez que tenemos todo traducido al castellano, lo que vamos a hacer es leerlo todo muy bien para ir viendo todos los detalles, como por ejemplo, que una vez que compras la licencia te la van a mandar por correo electrónico, y que estés pendiente, no vaya a ser que el correo te llegue a la bandeja de spam. También vas a ver aquí un enlace que te va a llevar directamente a lo que es el Windows oficial para poderlo descargar. Y es muy importante también que vayas viendo todo esto de aquí, bueno, son las características de lo que es el Windows, pero este apartado es muy interesante, porque te va a decir dónde y cómo tienes que activar el Windows y cómo lo puedes hacer. O sea que como ves, no tienes pérdida, te lo ponen todo en la misma ficha del producto. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir al grano. Voy a echar esto directamente al carrito, así que venga. En este punto le vamos a dar a ver carrito, y aquí vemos el precio de lo que tiene ahora mismo el carrito. Pero le vamos a dar a esto de aquí, queremos añadir un cupón. Recordar que el cupón es MMV50, en mayúsculas, tal como lo estás viendo aquí arriba en gigante. Perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar el descuento. Perfecto. Ahora ya vemos en cuánto se nos queda el pago que tenemos que realizar. Descuento del 50%, 8,78. Perfectísimo. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser tramitar el pedido. Rellenamos todos estos datos y bajamos para abajo. Una vez hemos rellenado todo lo que es los datos personales, vamos a darle a este botón de aquí. Una vez se han grabado todos los datos personales, vamos a seleccionar esta opción de pago, porque entre ellas incorpora el pago con Paypal. Perfecto. Y ahora ya solo nos queda darle a este botón. Aquí nos dice si pagamos con Paypal o con tarjeta. Yo lo voy a hacer con Paypal. Le doy al botón Pay de pagar y nos deriva a la plataforma de Paypal para que podamos poner nuestro correo electrónico y la contraseña. Así que nos logueamos. Si tienes activado el doble factor, te va a decir que te va a mandar a tu teléfono un SMS. Continuar. Bien y listo. Ya lo hemos hecho. Ahora esto es el recibo de compra. Podemos pinchar en él. Y dentro de este recibo de compra, te invito a que lo imprimas en PDF y te guardes una copia por tenerlo reservado, por si acaso te tienes que poner en contacto con ellos para alguna cosa que te pueda ocurrir. Y listo. Ya solamente tenemos que revisar nuestro correo electrónico donde recibiremos nuestro número de serie para poder registrar nuestro Windows. Así que nada amigo, espero que esto te haya sido de utilidad y que te ahorres unas perrillas. Así que venga, hasta luego amigo. Y ahora... Pero, 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 ¿no te has suscrito todavía? Venga, pincha en la cara del tío feo este de aquí y te dejo una lista de reproducción y además un vídeo que es muy interesante. No te lo pierdas amigo. Hasta luego.